Estamos desarrollando una ecoaventura distrital con población con discapacidad. La idea y el objetivo de esta actividad es acercar un poco la población a escenarios naturales que compartan con la naturaleza y trabajen un poco la integración de todas las localidades de Bogotá. ¡Qué bonito que nos haya invitado la Alcaldía Mayor de Bogotá a este programa donde los niños van a despejar sus capacidades y nos vamos a incluir, entonces queda eternamente agradecida. Nos ha parecido súper chévere, hemos aprendido a armar las carpas, a compartir con otros muchachos, a conseguir amigos, a conocernos. Yo le digo gracias a la Alcaldía Mayor de Bogotá por esta oportunidad. Estamos en grupo, estamos contentas, felices, todos los días en el campamento, me gusta mucho. Gracias por apoyarnos, estoy emocionada. Estoy compartiendo con diferentes actividades, participando, compartiendo con oyentes sordos y con discapacidad visual. ¡Gracias!